Hola, nosotros somos de Entre Dos, hacemos alfajores. Yo soy Constanza, estoy en el área de producción. Mi nombre es Ariel Fabricio, junto a Constanza somos un matrimonio y hace 10 años que comenzamos con un proyecto denominado Entre Dos, Alfajores Premium. El nombre de la marca tiene que ver un poco también con nuestra historia porque siempre quisimos emprender algo juntos y ahí también viene un poquito el nombre de la marca de Entre Dos más allá de que después decidimos finalmente hacer alfajores. Y la definición de esta golosina también tiene que ver un poco con el nombre porque básicamente se define como mermelada o como dulce entre dos galletitas o tapitas. El emprendimiento este año está cumpliendo 10 años, comienza en el 2008 cuando teníamos ya tres de nuestras cuatro hijas y decidimos comenzar un emprendimiento básicamente en la cocina de nuestra casa. Constanza en aquel momento producía cuatro primeras docenas de alfajores en el año 2008. Yo además trabajaba en relación de dependencia y en mi tiempo libre en la tarde hacía el reparto de esos alfajores que en principio producíamos. Esas primeras docenas siempre recordamos que las llevamos al almacén donde comúnmente hacíamos las compras a diario y bueno recuerdo que las dejé con bastante temor, digamos algo de vergüenza y por dos o tres días no quise volver al lugar porque no sabía si se iban a vender o no y nada, al tercer día volví y me dijo se acabaron, o sea necesito más porque se vendieron muy rápido y un poco así comienza la historia. Básicamente las pruebas de las recetas y demás las hizo Coti. Nosotros somos muy consumidores de alfajores entonces notábamos que los alfajores que comprábamos después con el tiempo variaban su receta, variaban la calidad y lo que nos gustaba después nos notábamos distinto entonces dijimos bueno vamos a hacer un alfajor que con su calidad perdure en el tiempo y nos embarcamos en esto de hacer alfajores sin saber que era un mercado bueno súper competitivo que hay un montón de marcas pero siendo fieles a esa receta, a los ingredientes que decidimos usar y demás bueno con el tiempo el producto se fue consolidando ya de cuatro docenas comenzamos a crecer rápidamente a los seis meses esa cocina de nuestra casa nos quedó muy pequeña decidimos cambiarnos de casa porque ya además de Coti había dos o tres personas que también nos ayudaban en la producción luego de esa casa un poquito más grande inmediatamente alquilamos un local mientras tanto seguíamos en este caso yo con mi trabajo en relación de dependencia y un poco con el sueldo y demás íbamos comprando máquinas que nos hacían falta y demás alquilamos un local nace nuestra cuarta hija y nos instalamos ya fuera de casa en el año 2010 en el año 2010 y en el año 2011 bueno cuando ya veíamos que el proyecto como que se estaba consolidando y que la venta era un poco más más productiva digamos decidimos que yo dejara el trabajo en relación de dependencia y abocarnos directamente a esto y comenzamos a consolidar el producto y el proyecto de la mano de distribuidores independientes que venden nuestros nuestros alfajores después un quiebre importante también en el año 2011 decidimos hacer una apuesta como muy fuerte digamos porque a veces para los emprendedores es bastante difícil acceder a financiamientos o demás porque básicamente teníamos una idea y un proyecto pero no dejábamos de ser un emprendimiento muy chico entonces decidimos vender la casa que teníamos y comprar un lote en blanco encalada un lugar bastante extraño para hacer una fábrica de alfajores pero lo veíamos con mucho potencial y entonces en el año 2013 comenzamos la construcción de nuestra propia fábrica en blanco encalada y en el año 2014 nos cambiamos, nos mudamos a esa fábrica y empezamos a producir los alfajores directamente en blanco encalada en aquel momento ya con 5 o 6 personas en producción y bueno en una estructura un poquito más grande de la que habíamos empezado en nuestra casa luego en el año 2014 decidimos hacer adelante de la fábrica un pequeño local de ventas que inmediatamente se transformó en un café porque la tercera persona que entró nos pidió un café para acompañar el alfajor y entonces bueno se terminó convirtiendo en lo que hoy es que es básicamente un café con una tienda de venta de nuestros productos y algunas cosas más, eso también nos dio mayor exposición y la gente comenzó a conocer nuestro producto y nuestro proyecto porque a partir de ahí comenzamos a vender directamente al público y el año pasado inauguramos otro local, en este caso junto a un socio en el Torreón, en Maipú y en octubre del año pasado el producto obtiene el premio al alfajor más rico de chocolate del país en la fiesta número 20 en la ciudad de La Falda, en Córdoba y también yo creo que eso termina de consolidar la marca y el conocimiento por parte del consumidor de lo que hacemos y nada, fue una bisagra importantísima porque el producto como que explotó, el local explotó y todo el mundo queriendo probar el producto, nos terminamos consolidando en Mendoza como una marca referente de alfajores y a partir de ahí también se suma la apertura de la ruta que va a Potrerillos y que une con el lago entonces también se aumenta muchísimo el tránsito por la fábrica y la cantidad de gente que concurre a nuestro café y este año decidimos participar en forma directa en esta nueva edición de la fiesta que fue la semana pasada y tuvimos la grata sorpresa y el reconocimiento que nos vuelven a elegir nuevamente como el mejor alfajor de chocolate entre más de 100 muestras de todo el país con lo cual bueno, venimos de vivir algunas sensaciones muy lindas, una felicidad enorme y orgullosos de que nuevamente nos hayan elegido por segundo año consecutivo que entendemos que no es menor y eso es un poco nuestra historia, la historia de nuestro proyecto siempre que tenemos la oportunidad tratamos de decir que básicamente se puede alentar a cualquier otro emprendedor que tenga una idea, porque más allá de la falta de financiamiento de cualquier palo que pueda haber en la rueda, se puede es cuestión de quererlo, de soñarlo, de trabajar ser perseverante porque no todo es color de rosa los primeros días que abrimos el café no iba nadie él venía en la tarde y me decían no fue nadie y se paraba en la calle hasta que empezaron a aparecer la gente, los ciclistas y de a poquito fue creciendo, digamos, hay que ser perseverante y constante y no perder la fe que se puede Sí, totalmente, hay que hacerlo de forma responsable y la perseverancia nosotros creemos que es un valor fundamental es decir, esos momentos fueron bastante duros también porque abrimos con un montón de ilusiones y demás y no sabíamos ya qué cartel poner para que la gente se parara y pasaban todos de largo, no nos entraba nadie y hoy tenemos listas de espera y un montón de cosas que nos parecen increíbles en tan solo dos años pero ningún día dejamos de ir temprano a abrir las puertas y esperar al cliente hasta que el cliente decidió llegar, digamos y a partir de ahí después elegirnos pero sí, en este último tiempo aparte han sucedido cosas también que entendemos que el proyecto como que inspira y eso también está bueno gente que va y se saca fotos adelante de la fábrica algo que hasta hace poco era impensado tenemos unos amigos que a raíz de lo que hicimos nosotros comenzaron un proyecto de pastas artesanales es decir, está bueno también contagiar eso de que se puede hacer no es fácil, pero se puede así que bueno, esa es un poco nuestra historia gracias 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 gracias